¡Astral Cumbia! Aquí empieza la experiencia de tu vida ¡Astral Cumbia! 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 ¡Gracias! es el lugar de baile, baile con la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. La lluvia, la lluvia, es el lugar de bailar. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya que me voy? No, 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 no. Y quiero escuchar bien fuerte esta noche El grito De toda la gente de Santa María Y quiero escuchar bien fuerte esta noche 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 Y quiero escuchar bien fuerte este Y yo 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 Somos un agüe y tiene Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos ojos no te miran, yo me desespero ¡Suscríbete! Estas ojos no te miran, yo me desespero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!